Bienvenidos a una nueva sesión de trabajo. En esta oportunidad vamos a trabajar algo muy divertido para nuestros chicos que es la arena mágica o la arena kinética. En esta actividad trabajamos dos aspectos. Trabajaremos lo que es el tacto y también la habilidad de las manos de nuestros chicos, cómo es que van a hacer la mezcla, cómo van a utilizar el material cuando ya lo tengan listo. Es una actividad que es bastante sencilla y no requiere de muchos elementos. Vamos ahora con los materiales de trabajo. Para esta actividad vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar una taza de arena, arena fina, de preferencia que esté seca, también está un poco húmeda. Pueden conseguirla en una ferretería o de repente salga a casa y por ahí arena que estén construyendo por ahí, pueden conseguir un poquito. Es un cuarto de taza de agua. Yo voy a añadir un colorante vegetal. Maicena. Yo solamente media taza de maicena y un bol para que hagamos la mezcla. En cuanto al colorante, no es necesario. Pueden utilizar simplemente la maicena y la arena con el agua, pero esto le daría un toque más especial. Me gustaría más a los chicos y también no vayan a utilizar tempera en este caso, porque si no va a salir bonito. Pero, si hay posibilidad de esto, tampoco es mecánico. Si lo consiguen, mejor. Ahora vamos a realizar las mezclas. Las mezclas necesarias para lograr nuestra arena genética o mágica. Para eso, nos va a ayudar Ariadna en esta ocasión. La mezcla es de la siguiente manera. Primero, añadiremos la arena. Vamos a ver, échale. Están todas, 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 todas. Muy bien. Inmediatamente vamos a añadir la maicena. Ahora, la maicena. Sí, ahí está la maicena. Ahí está la maicena. Toda, toda, toda. Listo. Y empezamos a mezclar. Esa es nuestra primera mezcla. Ajá, toda, toda, toda. Combina la vieja. Eso. Mezcla muy bien. Sin sacarla del toso. Eso. Esa es. Toda, toda mezclada. Vamos viendo como queda ya, después de mezclar bien, después de integrar bien, vamos materiales y tenemos esta textura, ¿sí? Todavía no es la que buscamos, pero ya está en proceso. Bien mezclado. Si quedan grumos, nos deshacen que quede completamente parcido ese grumo. Listo. Vamos a dar el siguiente paso. Le vamos a añadir el agua. Toma Ari, añade el agua. Toma. Y ahora a mezclar. Y aquí es que es muy duro. Sí, eso me hace sensación rara, ¿no? Ajá. Es muy delicioso. Mezcla, mueve, mueve. Se vuelve más dura y quedan grumos, eso lo vamos a ir haciendo un poco, eso, bien mezclado. Tenemos ya nuestra arena lista, y ahí ya la tenemos lista, miren la textura vamos a quedar más compacta, la podemos presionar y formar lo que queramos, está en realidad ahí está como la arena normal, la arena normal de la playa, pero si nosotros la presionamos, tenemos esta textura. Ahora, opcionalmente como les decía, yo le voy a añadir un colorante, pero ahí ya la tendríamos lista para trabajar, y vamos a añadir el colorante como último paso. Si, mezclamos el otro. Es fácil, es fácil que no se caiga. Viene como quedó, es la arena, morada, y se queda muy bien, igual que el colorante de la playa, podemos seguir haciendo la textura, o compactándola de esta manera. Si, ha quedado esta arena mágica. Ahora, esta arena la podemos utilizar, o bien, ahorita Ari, nos vamos a hacer un ejemplo, poniéndole la mesa y trabajándole la mesa, o también podemos utilizar unas cuentas, también ese tamaño más pequeñas, y colocarlas dentro, para que los chicos la busquen. Y por ejemplo, puedo colocar aquí, a ver Ari, búscalo. Búscalo, búscalo, dónde está la cuenta. La bolita. Ajá. Ahí está, muy bien. O podemos utilizar también estos aros. ¿Sí? Vamos, igual. Los introducimos en la arena, los cubrimos. Listo. Ari, busca. Busca el ladito, dónde está. Ajá. Venga tu mano, venga tu mano. Venga tu mano, venga tu mano, ves. Ahí está. Venga tu mano. También la podemos utilizar en la mesa. Con esta plana, la de. Con esta plana, venga tu mano. Con esta plana, la de. Venga tu mano. Es una actividad que les va a gustar mucho a los chicos. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. Es divertida, ¿no? Parece un panqueño. Bien, terminamos nuestra actividad. Ya tenemos lista nuestra arena genética o nuestra arena mágica. Ya tenemos lista. Este es de color morado. Ustedes pueden ponerle el color que ustedes quieran, que ustedes prefieran. O incluso pueden tener el color natural de la arena. ¿Sí? Ustedes lo eligen. La actividad, como ustedes ven, es una actividad súper sencilla, súper fácil de trabajar. Y no requieren muchos elementos. ¿Ya? Pueden conseguir todos los elementos cerca a casa. La idea es que ellos trabajen, que ellos movilicen sus manos, hagan la mezcla y luego también les queden como una herramienta o un material de trabajo para trabajar posteriormente. Como ustedes han visto en el ejemplo, pueden utilizar una regla a manera de cuchillo para trabajar, para aplanar, pueden utilizar de repente con el rodillo. Y esto también es creatividad de ustedes. Si es posible que tengan masas de diferentes colores, mejor. Que no las mezclen, pero sí que tengan diferentes colores. Y si quieren incrementar la arena, pueden utilizar el doble de la receta que hemos usado ahora, ¿no? Serían dos tazas de arena, sería una taza completa de maicena y sería también media taza de agua. ¿Sí? Recuerden organizarse en casa, utilizar un espacio de agua para que ellos trabajen, que trabajen cómodamente los chicos. Y nada, listo, terminamos. Nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo.